TORMENTAS TROPICALES Florence, Isaac y Elene, tormentas tropicales, mantienen esta mañana su avance sobre el océano Atlántico, aunque se espera que en el corto y mediano plazo pudieran alcanzar la categoría de huracán al encontrar las condiciones necesarias para hacerlo, informa el OJP de la Conagua. Por el momento no representan riesgo para la península de Yucatán, aunque se recomienda estar al pendiente de los avisos oficiales. Florence registra esta mañana vientos máximos sostenidos de 110 km por hora, aunque se espera que en las siguientes horas alcance la categoría de huracán. Se mueve al oeste a unos 9 km por hora y se prevé que continúe con ese desplazamiento por lo menos hasta mañana lunes, día en el que pudiera cambiar hacia el oeste noroeste. Isaac registra esta mañana vientos máximos sostenidos de 85 km por hora y se prevé que pudiera alcanzar la categoría de huracán mañana lunes. Se mueve hacia el oeste a unos 15 km por hora y se prevé que aumente su velocidad de traslación durante los días siguientes. El N registra vientos máximos sostenidos de 100 km por hora y se mueve hacia el oeste a 22 km por hora. Se espera que el N se intensifique la tarde de este domingo o en las primeras horas de mañana lunes. ¡Suscríbete al canal!